Por cada gol que me hagan en Dreamleague Soccer, ficharé un jugador legendario Y no solo jugaré partidos en el modo carrera, sino que también jugaré partidos online Así que prepárense porque el vídeo de hoy estará increíble Estará epicardo, estará bueno, tan bueno como yo Jejeje, ya tú sabes que yo estoy bueno papi Dímelo papi Si quieres que traigamos más de estos retos en Dreamleague Soccer Donde por cada gol ficho jugador, por cada gol elimino jugador Así que si quieres más de esos vídeos, pues simplemente deja tu like ahora mismo Paren, paren, paren todo Quiero que ahora mismo aquel que no me esté siguiendo en Instagram Vaya ahora mismo y me siga en Instagram Si tú me sigues en Instagram, muy pronto serás millonario Y también tendrás una novia hermosa Si me sigues en Instagram, si no me sigues en Instagram Pues brother, vas a ser pobre, no vas a tener dinero Brother, no vas a tener ni novia Es más, si tienes novia te va a engañar con tu mejor amigo Así que ya sabes, ve a seguirme en mi cuenta de Instagram Claro que sí Sean todos bienvenidos a un partido online en el Dreamleague Soccer Vamos a primero gestionar mi equipo para ver que todo esté bien A ver, vamos a llevar a Van Dijk en reemplazo de Varane Y esto así, porque no quiero deberá arriesgar mucho, ok A Sadio Van Dijk lo vamos a llevar adelante en reemplazo de Vlahovic Y después de momento, de momento, está bien Ahí vemos amigos que vamos a jugar contra un tal Corinthians Que tiene a Neymar, Mbappé, Haaland, Kanté, Havers, Casemiro Diego Silva, Kielin y Mendy, Van... No, 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 no Este equipo de este brother está epicardo No, ya vale, madre Ahí está mi equipo Algo decente Ahí está su equipo Es que no, de verdad ¿Qué he hecho amigos? Tengo mucho miedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se salió ¿Qué? He ganado Así de fácil Dale, dale, dale Buscamos otro rival Cracks Vamos a buscar un rival que no se salga así como el anterior Como el anterior crack Mira, este tiene a Cristiano Ronaldo Tiene a Mbappé Tiene a Vinicius Di María Ya, ya Encontramos otro rival difícil Ahí está su alineación Mira, mira Tiene muy buenos jugadores, brother Esta vez sí que tengo más miedo que con el anterior Ahí está Lunin Atención Mira, mira El pase largo El pase típico largo No mames, brother Ay, menos mal Estaba adelantado Desde la defensa sale Maguire Y en Modric Vamos, vamos, vamos Pase largo, pase largo Qué lindo Qué lindo, por favor Vamos Vamos, Cristiano Bien, Cristiano Pégale Cristiano Uf, vale, vale Ahí al menos pateamos Cuidado señores Que ahí está, creo que es Vinicius Vinicius Vamos, Van Dijk Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Qué linda, Gabriel Jesús Qué linda Listo No, estaba adelantado por muy poco, Cristiano Ahí hace sus cambios Mete a Messi Y creo que ha metido a no sé quién más Cuidado que va a estar muy difícil Ha metido buenos cambios el brother Habilitado 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 Golazo señores de Gabriel Jesús Lo celebra el DT Lo celebra todo el mundo Mira, qué pasa Ahí le ponen Solito Habilitado Defina el palo del portero Mira, mira No, madre mía Qué golazo Ok, ok, ok Vale, 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 vale Saca en largo Y no, 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 no Lo tiene Messi Bien, Maguire No No Maguire Maguire como siempre fallando Señores Mira nada más Ahí saca en el centro Mira, lo tenía Maguire Quería despejar Y lo Y va a salir Cristiano Madre mía Bueno Cuidado que me hagan otro gol Cuidado Maguire Pero Maguire Maguire me está dando miedo Maguire me asusta, brother Creo que sí, amigos Con esto se acaba, se acaba, se acaba Se acaba Y se acabó Sí Final del partido Victoria Bueno, victoria de ambos Porque nadie ganó Así que nada Empatamos Casi te ganó Y bueno Ya que nos metieron un gol Vamos a fichar ahora mismo Un jugador Legendario Con un representante Legendario Un jugador Arriba de 80 de media Pagamos 350 gemas Amigos Y atentos Jugador Ice portero Portero Que sea un porterazo Que sea un porterazo Hugo Lloris Ya Está bien Ya, 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 ya Y como pueden ver Ahora mismo tenemos Partido por Copa Diamante Octavos de final En el modo carrera Del Dreamleague Soccer Vamos a jugar A ver dónde está Copa Diamante Aquí está Estos son los octavos de final Mira, mira United contra Atlético de Madrid Otros partidos claves Son a ver el París Contra el Nápoles Liverpool contra el Ajax Por ahí después El Real Madrid Contra el Leicester City El Barcelona Con la Lazio Y a ver el Ace Milán Con el City Que partidazo Pero bueno Vamos a jugar este partido Por los octavos de final Y si ganamos Avanzamos a cuartos Es mi sueño Desde que era pequeño Sean todos bienvenidos A un partidazo Señores Partido épico Por la Copa Diamante Estos son los octavos de final Ahí está el Manchester United Todo muy bien Mi alineación está Perfecta señores Ahí está Con Sadio Mane Ronaldo Gabriel Jesús Vamos a ver la alineación Del Atlético de Madrid Tiene por ahí a Luis Díaz Tiene a Di María Luchito Suárez Oye, muy bien Y sacamos cracks Lo tiene ahí Virgil Van Dijk Ojo que aquí también cuenta Si me hacen un gol Ficho un jugador legendario Brother Lo tiene otra vez De Bruyne Cristiano Cristiano Casi El Gabrielito Jesús El Gabrielito El Gabrielito Otra vez casi Para este segundo tiempo Brothers voy a meter A un goleador Como es Zlatan Y Brian Vich Voy a sacar a Gabriel Jesús Y también voy a meter A Bruno Fernández En el reemplazo de Coutinho Zlatan es Zlatan Y Brian Vich Es el dios del fútbol Brothers Y ahí lo tiene el crack De creo que Sadio Mane Toca para Zlatan Y mira Zlatan Que asistencia Zlatan Que asistencia Brother Que asistencia Y Me lo ha tapado El portero Bueno, bueno, bueno Lo tiene ahí El crack de Cristiano Vamos, Cristiano Vamos, brother Vamos, vamos, brother Que pase a Zlatan Y No puedo creer Joder Ok, ok, ok Lo tiene Gianni Carrasco Perfecto Vamos, Zlatan Lindo, 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 lindo Lindo, clases, clases Pero Zlatan Ay, carajo Que se repita Bien, Messi Vamos, 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 Messi Vamos, Messi Lindo pase para Cristiano Zlatan Zlatan Para afuera Vamos, vamos, vamos Lo tiene ahí Cristiano Último minuto Último minuto Último minuto Sí Sí, 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 señores Al 86 Tenía que aparecer Sí Ese señor Zlatan Y Brian Vichbrother Mira nada más Está Cristiano Que asistencia Y Zlatan De zurda Mira, de zurda Al palo del portero Bien Ahí saca Piqué Y se acaba Sí, señores Final del partido Victoria en los octavos de final Sobre el Atlético de Madrid Y con este resultado avanzamos a los cuartos de final Y la figura del partido Zavich Pero si el gol de mi equipo lo hizo Zlatan Miren que no me hicieron ningún gol Pero por ser bueno Me voy a ir a traspasos Voy a ir a representante Y voy a fichar un legendario Para que vean que soy muy bueno Para que vean que soy humilde, ¿ok? Sacamos un jugador legendario, brothers Atención Atención Este video consiste por cada gol que me hagan Voy a fichar un jugador Pero Esta vez pues voy a ser bueno Y Ay, 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 ay Romelu Lukaku Lukakitu, señores Ustedes saben que este crack Estaba en la vida real También en el Manchester United Ahora quiero ver Quién es mi rival en la Copa Diamante Cuartos de final, señores Ay, no, 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 no Cuartos de final Miren, miren qué partidazos Paris Saint-Germain versus Liverpool Real Madrid versus Manchester United AC Milan versus Lisboa Y el Barcelona versus el Chelsea Ya valió madres entonces, ¿eh? En la Global Challenge Cup Podemos ver que me toca contra el Newcastle Y vamos a ver cómo está la liga A ver, a ver, a ver El Barça está líder con 17 puntos Ahí está el segundo El Leicester, el París, el Madrid Yo estoy quinto Amigos, no puedo aguantar esto Soy quinto Y ahora nuestro Ay, no, no Ahora jugamos contra el Barcelona Contra el líder Brother, ¿qué partidazo va a ser esto? El líder de la división legendaria Se enfrenta a mi United Amigos, antes de jugar un partido Online vamos a irnos a gestionar equipo Porque quiero que haga su debut Romelu Lukaku en reemplazo de Gabriel Jesús Y también mi nuevo fichaje Y Lloris en reemplazo de Donnarum Ahí sí, lo veo bien Y estamos buscando ahora mismo rival Para jugar un partido online Espero que no me humillen A ver, vamos a jugar contra un equipo Que tiene a Sadio Mane Mbappé, Ronaldo Todo el mundo tiene a Mbappé y a Ronaldo Brother, me da mucho miedo esto Ahí está mi alineación Con un Lukaku nuevo, ¿eh? Un Lukaku que está recién Incursionándose en la plantilla Un ex Manchester United Y ahí está el equipo rival Ellos tienen a Lukaku como defensor central Ese brother está medio loco, ¿eh? Pero bueno De Bruyne No, no, dipala Vamos, piqué No Ay, no, 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 no No quiero que me hagan goles Porque si no tengo que fichar Jugadores legendarios Mbappé, saque el centro ¡Ah! No Ya me hizo el primero Qué buena Vamos, Lukaku Bien, Lukaku Bien, Lukaku Eh, 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 eh Amaría Amaría Bien, Amaría para Van Dijk Tiro libre de Ronaldo Tiro libre lejos, lejos Pero está complicado, brother Está complicado Cristiano Eh Y estaba difícil Lo tiene Lukaku Oye No, no, no Este brother me va a destrozar No Menos mal Vale, vale Lo tiene Cristiano Ronaldo Atención Otra vez Jorginho Toca para Sadio Mane Ay, no, Cristiano Uh, atajón de Joris, brother Ay, no Ay, no Qué tiro libre Y lo va a dar Cristiano Lo va a dar Cristiano Bien Palo, 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 palo Y para afuera Tiro de esquina que saca Jorginho Jorginho, señor Me han hecho el mejor gol En la historia del modo carrera La verdad Las cosas como son Bien, 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 bien Vamos Excelente Ronaldo Ronaldo Bien Pedalte Qué pedalte Que sea roja No, solo a Amaría Quiero que la saquen roja Mira, 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 mira A ese lado Cristiano No No, 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 no Ay, no Qué lindo Mira cómo juega Es que juega muy bien Lo tiene ahí Mendy Mira, mira, mira No, no, no Qué pases Por Dios Tres goles Tres goles Tengo que fichar Tres veces Jugadores legendarios No Metió a Haaland Pero Pero 4 a 0 Si es gol Se va a salir peor Si es gol Se va a salir peor Si es gol Se va a salir peor Ahora miren lo que se va a hacer Mira Ah 5 a 0 Final del partido, amigos La figura, pues Cristiano Ronaldo Pero del equipo de ellos Ahora Lo que tengo que hacer es Fichar, obviamente Jugadores Eh Legendarios Vamos a Ir por el primero, ok Ahí está Atención Jugador legendario Que se viene a mi equipo Y es Es, es, es A ver, vamos a ver quién Vamos a ver quién Quién, 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 quién Matic Eh No es lo que quería Pero bueno Vamos por otro jugador Legendario Atentos, atentos, atentos Ahí está Vamos, dame un Mbappé Dame un Neymar ¿Por qué no un Neymar? Y me dan a Atentos Joao Cancelo Bueno Y como pueden ver Ya no me alcanza Para fichar más jugadores Legendarios Hace ratos ya fiché Pero, 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 pero Era por gusto propio No debería haber fichado Un jugador legendario Ya gasté Digamos que cuente eso Aún así serían solo tres Faltan dos jugadores legendarios Ni modo Voy a tener que comprar Gemas Dinero, dinero, dinero Aprende algo, dinero Y bueno Ya compré Ahí está, listo Tu compra se realizó Correctamente Algo así Vamos a validar la compra Ahí está Se aumentan las gemas Porque quiero cumplir Lo que les he prometido Ok Fichar un jugador legendario Por cada gol que me hagan Vamos por el cuarto Ok Cuarto jugador legendario Vamos a ver quién es Atentos, atentos, atentos Es un, es un mediocampista central Es un mediocampista No, es un De Lig Un defensor Oye, buenos, buenos, buenos jugadores Me han tocado Vamos El último jugador legendario Y es Nada más Y nada menos que Vamos Vamos Arquerazo Y es Thibaut Courtois Vale, vale, vale Ya, me han tocado buenos Me han tocado buenos Pero Ya Ahora voy a tener que despedir Porque tengo muchos jugadores Mira, mira En suplentes tengo muchos jugadores Y no me gusta tener muchos Así que vamos a despedir Pero obviamente no ahora Vamos a despedir en un próximo video Donde por cada gol que me hagan Voy a despedir Dos jugadores Ahora si viene lo chido Y bueno mis amigos Hasta acá este video Espero que les haya gustado muchísimo Donde por cada gol que me hicieron Pues tuve que comprar Tuve que fichar Un jugador Legendario Si quieren más retos de este tipo Pues simplemente dejen su like Ahora mismo Y también Suscríbanse a este canal Así De gratis Por hoy es gratis O también si tienen más sugerencias Para retos Donde vamos a hacer Por ejemplo Por cada gol que me hagan Puedo despedir un jugador Puedo despedir dos jugadores O tal vez Por cada gol que me hagan Ficho Y despido un jugador Así que Los retos que se les ocurra Dejen aquí abajo En comentarios Ya saben No olviden seguirme En mi cuenta de Instagram Que está por acá Y bueno Sin nada más que decir Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chao mis cracks Los quiero mucho